Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo una noticia que pone a Chile en el mapa de la medicina mundial. Imagina una cirugía donde el cirujano no solo tiene el control de un robot avanzado, sino que además cuenta con visión 3D y realidad aumentada en tiempo real. Eso ya es una realidad. Hoy les contaré cómo un médico chileno, el Dr. Alberto Rodríguez Navarro, realizó la primera cirugía robótica del mundo, combinando estas tecnologías de vanguardia. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta innovación impactará en la medicina. Y no olvides suscribirte para más contenido increíble. Comencemos. Histórico avance en la medicina. Médico chileno realiza la primera cirugía robótica del mundo, combinando realidad aumentada y 3D. Un revolucionario avance para la medicina moderna ha tenido lugar en Chile. En el Hospital Luis Tisné de Santiago, el Dr. Alberto Rodríguez Navarro, un experto en cirugía mínimamente invasiva y fundador de la startup chilena Levita Magnetics, marcó un hito global al realizar la primera cirugía robótica del mundo que combina realidad aumentada, ERR, y visualización en 3D. Este avance, logrado en una serie de cirugías complejas de vesícula, procedimientos ginecológicos y digestivos avanzados, representa un salto enorme en términos de precisión, velocidad y seguridad en el quirófano. El objetivo es brindar al cirujano una vista quirúrgica estable, controlada por él mismo, mejorando la visualización en tiempo real, explicó el Dr. Rodríguez. Esta innovadora cirugía se realizó con la plataforma quirúrgica MARS, creada por el propio doctor. El sistema permite a los cirujanos manipular los instrumentos mediante imanes en lugar de hacer múltiples incisiones, lo cual reduce el dolor y acelera la recuperación de los pacientes. Gracias a la ERR y la visualización 3D, los cirujanos pueden ver una imagen tridimensional del área quirúrgica, con profundidad mejorada, superando las limitaciones de las imágenes 2D convencionales que requerían movimientos más cuidadosos para determinar la profundidad. La tecnología detrás de la cirugía, combinación de robótica, ERR y 3D. El sistema MARS, que ya cuenta con aprobación de la FDA, utiliza la tecnología patentada Dynamic Magnetic Positioning, que permite a los cirujanos maniobrar los instrumentos con precisión desde el exterior del cuerpo. Esta tecnología no solo reduce el número de incisiones necesarias, sino que también ayuda a minimizar las cicatrices y el tiempo de recuperación. Para este procedimiento, se integraron lentes de realidad aumentada y una cámara 3D Aescula Bay-Brown, que brindan al cirujano una visión completa del interior del cuerpo en tiempo real. El Dr. Rodríguez Navarro describió la importancia de esta tecnología. En cirugía, la visualización es todo. Con la realidad aumentada y la visualización 3D, ahora podemos ver una imagen inmersiva en 3D mientras operamos, lo que nos permite realizar cirugías de forma más rápida y precisa. El equipo médico puede además acceder a una pantalla de alta definición que proyecta información crítica, como signos vitales e imágenes diagnósticas previas, en su campo visual. Avances en visualización y telecirugía Un cambio en la forma de operar Este avance tecnológico también abre las puertas para el desarrollo de telecirugía y telementoría, especialmente en áreas remotas o de difícil acceso. La visualización en 3D dentro del quirófano permite a los cirujanos operar con mayor precisión, mientras que los visores de realidad aumentada proyectan una pantalla dinámica que puede ampliarse o reposicionarse según las necesidades de cada cirugía. Esto mejora la ergonomía para el cirujano y reduce la fatiga durante los procedimientos largos. Con esta tecnología, el equipo de Levita Magnetics tiene el objetivo de avanzar hacia un panel de diagnóstico virtual completamente integrado. Esto podría permitir a los cirujanos visualizar y acceder a información en tiempo real, facilitando la toma de decisiones rápida y precisa en situaciones de alta complejidad. El futuro de la cirugía con inteligencia artificial y realidad aumentada. El Dr. Rodríguez Navarro tiene una visión clara del futuro de la cirugía. Creemos que la IA y la RA pronto serán el estándar en la práctica quirúrgica, mejorando la eficiencia, reduciendo complicaciones y optimizando los resultados de los pacientes. A medida que estas tecnologías sigan avanzando, la integración de inteligencia artificial en la plataforma MARS permitirá además el análisis de datos quirúrgicos en tiempo real, ayudando al cirujano a tomar decisiones de manera más informada durante la operación. Este logro marca un gran avance en la tecnología médica, posicionando a Chile como un referente en cirugía robótica avanzada. Con la implementación de la plataforma MARS y el uso de realidad aumentada y 3D, esta cirugía es solo el comienzo de una nueva era en medicina. Gracias a estos avances, pronto será posible realizar cirugías de alta precisión en todo el mundo, acercando la tecnología médica de última generación a quienes más la necesitan. No olvides suscribirte al canal de Makuru 13 para mantenerte informado sobre los avances médicos y tecnológicos en Chile y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!